Bueno, damos caballeras rambiúticos, rambiúticas, que nadie ve este video, pero no me importa, yo le tiro el relato igual. Nada, estamos en el asedio de los no muertos, creo que en el 18 ya, no me acuerdo. Como ven, estamos en el nivel 50, o sea que adquirí esto, que ya lo dije, que tanto quería, que es Tank Densei en Tarnet. Incluso la shorty, que ni me pensaba tenerla, la tengo, pero recompensas de camuflaje. Tengo la AK-47, la AK-117, me falta poco para conseguirlo, pero me cuesta porque estas armas que no te vienen al principio, no sé cómo hacer para poder, bueno. Eso, las dos pistolas que vienen las tengo, la Renetti y la 50GS están, están con el camuflaje, lo logré, lo conseguí. Y la AK-47, a ver cuántas tengo en total. No sé cuántas tengo, creo que tengo cuatro en total. Tengo, ah, subfusiles, tengo este. El MS-MC, la QQ-9 y la QX-R. Bueno, eso es todo lo que tengo. Entonces, esta partida va a ver si podemos... Bueno, y obviamente, si vamos a actividad, en la cacería del Ether también conseguí todo. ¿Vale? Todos los premios, todo. Y tengo a este personaje que me encanta, que es con el que vamos a jugar. Ahora. La podría omitir, como dice ahí arriba a la derecha, pero bueno. Más entretenido a ver, la Fichofan se encuentra con sus ufos zombies. Y tú, no te mueres. ¡Ey, Vin-Vin, ¿eh? No es que tienes mucho elegir aquí. ¡Vuelve, Doc! Hey, chico, sé lo que estás pensando. ¿Qué podría sonar más apelante que un amigo slimy que te dando órdenes? Trust me, I know the feeling. But listen, this place has gone to hell. Let's get worse fast. Richtofen is stepping up to repair our teleportation device. But it's not going to be an easy job. You find us and provide some support. You might actually make it out of here. The speck of good news in all this is that there are still some supplies scattered around this dump. Get yourself armed. Maybe mow down an undead ugly or two on the way over. Si no lo saben, soy un pésimo luteador. O sea, no se me da bien agarrar cosas. Me pierdo, salgo de una casa, doy mera vuelta y me vuelvo a meter en la misma. Está muy fuerte, la bajé un poquito. Este, eso. No soy bueno para lutear. Me meto en las mismas casas. Entonces, acá en Key House estoy acostumbrado. Me tiro acá. ¿Ves? Están las de cierre, la RENETI, todas estas que ya las conseguí. Están las de cierre aquí. Pero está en la plaza. Acá 117 me falta. O sea, ya empezaste a acuñirlo con la RENETI. Lo va a la primera tranquilamente y abajo del trozo de la taza. Vamos a lutear lo que ves acá. esta capaz de hacer esto si no es como dice el mal no es como no 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 y y y y y y y No hay nada más que la gente se levanta. No hay nada más que la gente se levanta. pero no hay que ir a la vez pero no hay que ir a la vez y esto es para proteger las manos de la estandida de abajo Necesito conseguir 25 bajas por dos tiras, esta es ya movida. Y otras ventas. Estamos ahí, conseguí 31. Ya en teoría tiene que estar. Ya, tengo que tener 5 bajas. En teoría. Y en mi armazen guardo todo. Las armas y esto. En mi armazen guardo todo. Finalmente, los dispositivos de transmisión están casi preparados. Debería recoger los vehículos. Seguirá recoger los vehículos. Seguirá recoger los vehículos antes de la noche. Así que podemos preparar. Yo he sentado un salvaje que hemos gastado de varios vehículos en tu camino. ¿Dónde está? Usenlo bien. Los vehículos son comunidades raras. Y si te ocurre usarlo, Empece la atención. Estos están paralelos en la noche. Vamos a tomar la bebida. Voy a intentar estacionar el helicóptero ahí. A aparcarlo, dejarlo ahí. Bajar, tomar la bebida. E ir a tomar la bebida de acá. O mirá, allá abajo acá. Puesto acá. Me tomo la bebida y me voy aquí. Esa no es mala, eh. Ahí está. Me queda de pasarla ahí. No, no, no. No, no. No, no. Ya tengo los 50 talentos subidos, eh? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Si la energía etérica está agregando a la luz, debería ser capaz de proporcionar suficiente energía para que nos abren el portal. Como para ti, estoy seguro que es el tiempo de batalla. No dejes de tu actualidad ser tu desplazador. Y vamos a tirar con esto ahora. Quiero agarrar lo que pueda. Si no, después se preocupen. Ya le empiezo a los tiros. Tranquilamente. Me la tomé igual. Me la cobró, me parece. Por no tirar. Qué nada. Por no tirar tiro. Vamos a ver si sí. Me la voy a poner aquí. Una más. Me la voy a poner aquí. verso. ... ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Cómo ves? Seleccionó el alcalde de Ojo Seleccionó el alcalde El alcalde en la noche El alcalde es abierto Esos monstruos se encuentran Los alcalde de Ojo Y eso sí eso va a llamar Los alcalde de Ojo No, 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 no. No tengo ganas Necesitamos tu hermosa, que se vuelva a romper a esta barrera Ah, veo que el horno rompió Se quedó tirado en el copter, como si me dio Bueno, voy lejos, voy a perder mucho tiempo Cosa que no hay que hacer, pero tiene una base de lanzamiento Que hay más bebidas, si me puedo Si me gusta, no me lo creo Vamos a hacer 4, vamos a hacer el 9 Ay, que buen conductor, por favor No lo creo, no me lo creo Llego mañana a 10 de la noche Que divino Por el medio del bosque, señor No sé manejar en la carretera y me mando por el medio del bosque Bien, bien ahí Madre mía Me parece estupendo, bien Me parece estupendo, bien Me parece estupendo, bien Me parece estupendo, bien Se me quedó tirado, bueno Yo entro a la bebida Ahí está Me voy a poner, estoy cerca de la bebida No sé ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué no se meten? ¡Uah! Con los tiradores, los francotiradores ricos ¡No, madre mía! ¡Vamos a la planta! ¡Vamos a la planta! ¡No sé ni dónde está acá! ¡Vamos a probar! ¡De esta manera no sé! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡No! No, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿... ¿Qué? ¿... ¿... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Antes de comenzar el video, vamos a ver si tengo 5 de 6 con la AK-117, a ver, a ver qué sucedió. No, 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 no. A ver, tenemos que ir acá, recompensa de camuflaje, más alto, 5 de 6, correcto. Así que bueno, nada, en esta pantalla me despido y hasta el 19.